Hola que tal amigos como siempre para invitarlos que no se pierda este domingo a las 4 de la tarde Temas al punto TV desde Nueva York para el mundo continuamos con la denuncia no por estafa esta vez sino que un hijo busca a su padre hablamos con sus familiares enteres este domingo porque la realidad es que es un hecho conmovedor es una historia hermosísima y nosotros se la vamos a presentar completita en temas al punto TV este domingo temas al punto TV este domingo a las 4 de la tarde por TV Kiss Quella el canal de los dominicanos en el exterior